Gracias. Edgar Gómez Cruz. Les voy a contar un poquito sobre él para que lo conozcan más, sepan quién va a estar aquí hablando. Él es profesor asociado en la Escuela de Información de la Universidad de Texas en Austin. Ha publicado ampliamente sobre diversas líneas de investigación relacionadas con cultura digital en los journals más importantes del mundo de áreas como prácticas visuales, etnografía digital y aproximaciones críticas a las tecnologías digitales. Su más reciente libro es Tecnologías Vitales. Pensar las culturas digitales desde Latinoamérica. Bienvenido sea doctor, muchas gracias por estar aquí. Y ahora le voy a ceder el micrófono a Claudia Pedraza del Comité Ejecutivo de AMIC e investigadora de la SAIE Ciudad de México para dar comienzo a nuestra conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a esta que es nuestra última actividad general del programa de este 33º Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación. Y bueno, creo que no podríamos tener mejor cierre, no solamente porque creo y seguramente compartirán que lo que hoy nos comparta Edgar sin duda coronará esta discusión que se ha dado en estos tres días y que ha justamente hilado los temas de la conferencia inaugural y los tres paneles, sino además porque Edgar, bueno, le reconocemos que nos haya apoyado en estos cambios que hubo, que haya aceptado estar aquí y que haya asumido el reto de cerrar un panel, digo perdón, con una conferencia, la que hay que decirlo, tenemos mucha expectativa, a él no le gusta que le diga eso para que no se ponga nervioso, pero bueno, creo que lo que vamos a escuchar el día de hoy, sin duda, como decía, coronará este diálogo que se ha dado a lo largo de tres días. Rosana Reguillo nos dio una conferencia magistral en un literal sentido y nos lanzaba justamente esta pregunta de cómo hacer inteligible al otro en este mundo, en este mundo donde está el dominio de los algoritmos, la plataformización, la inteligencia artificial, no solamente en los discursos sociales cotidianos, sino también como temas de investigación. Y pues ella proponía algunas claves epistemológicas para acercarnos a esta comprensión precisamente del otro, recordándonos que bueno, lo digital no es un dominio aparte de la realidad, pero hay que entenderlos más allá de un proceso de causa y efecto. Y en este diálogo que nos compartía nos llevó a un punto clave de los estudios de comunicación, que es partir de un conocimiento situado. Y en este conocimiento situado se hiló perfectamente al panel de la otra comunicación, donde nuestras panelistas maravillosas, pues nos lanzaron desafíos muy interesantes al respecto de romper con estas dicotomías de pensamiento, de recuperar la corporalidad, de recuperar lo sensorial, de recuperar las emociones, de significar lo cotidiano y de regresar al entendimiento de la comunicación como está puesta en común. Y de ahí, siguiendo este hilo conductor, pues tuvimos el día de ayer también un panel muy interesante con representantes de radios comunitarias, académicos, académicas que estudian este tema y que nos hablaban de algo que también Rosana planteaba en su exposición inaugural, que era revisar estas resistencias y estas apropiaciones críticas frente a las tecnologías. Y en el panel de radios comunitarias también nos hablaban de cómo se han generado resistencias, se han generado acuertamientos para, desde la comunicación, enfrentar las injusticias, las desigualdades, las violencias, generando y creando narrativas contrahegemónicas que además permitieran que este ejercicio de resistencia se hiciera desde la indisciplina. Hoy, en el panel que precedió esta conferencia, pues nos hablaban y nos preguntaban cómo también posicionarnos éticamente frente a la investigación, cómo superar este activismo de datos, no solamente realizado a través de las plataformas, sino también en nuestros ejercicios de investigación. Y bueno, en todo este navegar en estos días, ahora a Edgar le tocará hablar de justamente desde la indisciplina, qué podemos hacer, cómo podemos hacer investigación. Adelante Edgar. Bueno, voy a cambiar para acá. Qué honor estar aquí, esta oportunidad de compartir con tantas personas queridas, con tantas amigas, con tantos amigos, con tantos colegas. Tengo esta fantasía de que en esta sala, no necesariamente físicamente, pero tengo maestros y maestras, gente que aunque no me dio clases directamente, fue parte de mi formación. Tengo personas con las que estudié, grados o posgrados, y tengo también estudiantes. Así que estoy muy, muy contento de estar aquí. Primero quiero agradecer el voto de confianza del Comité Ejecutivo de la MIG y particularmente de su Presidenta, Dores Milda Flores, quien pensaron que ante la desafortunada cancelación de último minuto, yo podría hacer un buen papel dando esta conferencia magistral. También quiero agradecer a Connie por el maravilloso congreso que nos ha dado y que nos ha hecho sentir como en casa o incluso mejor que en casa. Quiero comenzar mandándole un saludo a Ignacio Siles y deseos de pronta recuperación. Es muy desafortunado que Ignacio no esté aquí hoy, porque al menos desde mi punto de vista, Ignacio es el investigador más importante desde la comunicación sobre la cultura digital y los algoritmos. Así que los invito y las invito a que lo lean. Esta foto con Ignacio y con Doris fue el último evento en el que coincidí con ellos y la traigo a colación por una razón, porque las últimas dos veces que he estado en México, en un congreso de comunicación, los conferencistas magistrales han cancelado de último minuto y me han volteado a ver a mí como un bateador emergente y me han dicho, oye, ¿por qué no te echas un rollo? Yo venía preparado para decir 10 minutos de cosas en un panel y aquí estoy frente a ustedes. No sé si algún día me inviten como primera opción, pero casi que mejor que no, porque ya es una invitación a la tragedia. En cualquier caso, estoy muy contento de estar hoy aquí con ustedes dialogando. El título de mi charla es Comunicación como indisciplina, una agenda de investigación para la era postdigital. Pero dado que la charla tuvo que ser un poco improvisada, realmente la monté en los últimos tres días ya aquí en Puebla, del viernes que le mandé el título a Doris a hoy decidí cambiar una cosa y decidí cambiar investigación por intervención. Voy a comenzar con un problema que percibo de los estudios de lo digital y que en un acto de osadía planteo que podría también decirse de los estudios de comunicación en general. De ahí pasaré a una serie de propuestas de cómo movilizarnos y salir del problema a través de la idea de indisciplina. Para los millennials y las millennials y les millennials en la sala, aquí está mi Twitter por si quieren comenzar el diálogo mientras hablo o continuarlo una vez que me haya bajado del stand. Y me da mucho gusto además que haya estudiantes en la sala porque traigo muchas cosas que podrían ser muy didácticas. Durante estos tres días se mencionó mucho la idea del conocimiento situado y que es muy, muy importante situar el conocimiento de donde partimos. Siguiendo las enseñanzas del pensamiento feminista, tengo que situar de dónde parten las reflexiones que voy a compartir con ustedes hoy. Y dado que precisamente están estudiantes en la sala, aprovecharé también el tamaño de la pantalla, me emocionó mucho el tamaño de la pantalla para poder hacer cosas que no podría hacer en un aula. Entonces aquí tienen el texto, que es el texto fundacional de esta idea de conocimiento situado de la feminista Donna Haraway. La primera advertencia es que soy un mexicano de hueso colorado pero que lleva muchos años viviendo fuera de México, ya voy para 19. Esto hace que desafortunadamente mi conexión con los debates dentro del campo en nuestro país sea muy limitado. O sea, al menos de manera muy indirecta. Me disculpo entonces si digo cosas que ya se han debatido, que ya se han superado, que ya están ahí. ¿Me los acerco más? ¿Ahí está mejor? Ok. Entonces, les decía que me disculpo si algunas de las cosas que voy a contar ya han sido superadas, problematizadas, debatidas, etc. Y también me disculpo porque casi todas mis referencias eran en inglés porque es el idioma en el que llevo muchos años trabajando. Hace tantos años que estoy fuera de México, que esta es la última vez que fui a Mick, o esta es la última imagen que tengo de una Mick. Y como se podrán dar cuenta, todavía tenía pelo, no tenía canas. Y esto que ven aquí es lo que hace la carrera académica en unos años. Así que advertidos y advertidas están. La segunda advertencia es que también me he alejado mucho de los estudios de comunicación. Mi formación doctoral fue en sociología y antropología y hace siete años que no soy parte de un departamento de comunicación. Aunque sí sigo publicando en revistas y participando en congresos como este, en eventos como este, cada vez que puedo, es la misma aclaración, porque es posible que diga algunas cosas que resulten poco novedosas, absurdas o incluso molestas. No es mi intención venir a causar controversias. Estoy fascinado de estar nuevamente en México con mis colegas. Y no tengo más que respeto y cariño por la comunicación. Si me he alejado, no ha sido por falta de amor, sino por amor a otras cosas. Quiero pensar, en cambio, que estas dos lejanías me permiten también tener una visión un poco más alejada y, por lo tanto, quizá más refrescante. Ese es el objetivo de la idea de esta charla. Finalmente, todo lo que diré hoy está inspirado en los estudios de lo digital. Conozco muy poco de periodismo, muy poco de política, muy poco de semiótica, pero creo que conozco el campo de los estudios de lo digital tan bien como para después avanzar algunas ideas que podrían ser útiles para la comunicación en general. Aunque también creo que hay dos matices aquí. Si analizamos los grupos de trabajo de este Congreso, veremos que ya sean los grupos sobre género, periodismo o comunicación política, lo digital es cada vez más central. Al punto de que hablar de estudios de comunicación equivale en cierta medida y hasta cierto punto a hablar tangencialmente de lo digital también. Y eso me lleva a la última aclaración. La última aclaración es que algunas de las ideas que compartiré hoy están, de alguna forma u otra, ya enunciadas en un texto que publicé este año. Un libro que está escrito casi como un manifesto y que es un libro muy personal que ayer tuve la fortuna de presentar aquí en Amica. Sin embargo, ah, este código es para que lo descarguen si les interesa. Sin embargo, el punto de partida y sobre todo el marco de lo que voy a proponer hoy es distinto. Entonces, ¿cuál es el problema del que parto para mi intervención? Tengo la sensación, y un poco intento responderle a Jorge su pregunta de ayer, tengo la sensación de que en el campo de los estudios sobre lo digital, la teoría y la metodología y los resultados de investigación se han estancado un poco, al punto que se han convertido casi en una piedra como la que cargaba Sísifo. ¿Se acuerdan de esta idea de Sísifo cargando una piedra por una colina? Colectivamente, cargamos una y otra vez esta misma piedra teórica, metodológica de resultados hasta un punto, solo para verla rodar de vuelta hacia el punto inicial y empezar otra vez desde cero. La evolución teórica de lo digital, desde los estudios de comunicación, primero llegó como un objeto, las llamadas nuevas tecnologías que incluso permanecen todavía como unas ruinas en los conceptos que utilizamos, luego fue con una serie de métodos cuando comenzamos a utilizar las tecnologías para la recuperación, la recopilación y la construcción de datos y finalmente llegaron también la idea de lo digital como campo en el sentido de que muchas personas haciendo trabajos sobre cualquier cosa, política, género, cultura, etcétera, empezaron a hacerlo en o a través de lo digital. Y sin embargo, el aporte que desde la comunicación se ha hecho a lo digital se ha quedado un poco estancada principalmente por tres factores. Primero porque falta un trabajo empírico a profundidad. Escribimos, y aquí cuando hable del nosotros, me estoy refiriendo al nosotros mexicano, que se puede extender de alguna forma también al nosotros latinoamericano. Escribimos muchos ensayos, escribimos muchas revisiones, escribimos muchos ejercicios revisionistas y no generamos tantos datos como deberíamos. Y aún más, cuando hacemos trabajo empírico, es común que lo hagamos con colectivos, personas o comunidades que tenemos a mano, por ejemplo, con estudiantes. El segundo factor es la reproducción de marcos conceptuales. Usamos conceptos y marcos teóricos y no siempre los pasamos por la sana de construcción crítica que tenemos que tener con las teorías y los conceptos. Deberíamos ser más escépticos y escépticas de lo que hemos sido hasta ahora con esto. Y finalmente, quizá por el uso de estos marcos teóricos y conceptuales más o menos consolidados o que logran consolidarse precisamente porque los usamos constantemente, hemos dejado de aventurarnos en la teorización propia. Solemos traer autoras y autoras como una forma que a veces no queda claro si es para protegernos, si es para mostrar la erudición, hemos leído o porque realmente son importantes para nuestros puntos. El capital de Bordier, el poder de Foucault, la esfera pública de Habermas, la sociedad del conocimiento de Castells, las mediaciones de Martín Barbero. Los conceptos, lo he dicho en muchas ocasiones, son trampas cuando no somos capaces también de problematizarlos, de ver sus límites, de ver sus alcances, de renovarlos. La historia de los estudios sobre el digital presenta un ejemplo triste de cómo la comunicación perdió una gran oportunidad. La comunicación fue pionera en pensar la sociabilidad en línea. De hecho, el concepto que aglutinaba en ese entonces la mayoría de estudios en el segundo ilustro de la década de los noventas era el de comunicación mediada por computadora. En los noventas se estudiaba la comunicación, la identidad y la cultura en línea y se dijeron cosas importantes y originales. Por ejemplo, estos son tres de los primeros libros que analizaban el uso de Internet para comunicarse, para crear identidades y sociabilidad. Mientras que otras disciplinas, con algunas excepciones, claro, veían a Internet como una curiosidad, como algo no relevante, la comunicación se dio cuenta inmediatamente del potencial de Internet. Esto me pasó a mí cuando en el último año de la carrera, en 1996, fui a un congreso del TEC de Monterrey y regresé fascinado por Internet. Mi tesis de maestría en 1998 era un estudio etnográfico del club, uno de los primeros y más importantes Bulletin Board Systems en México, que es para los millennials en la sala, para los centennials en la sala, son como los tatarataratatarabuelos de Facebook. Esto estaba en el ITESO y muchas de las personas que participaban en el club eran personas de comunicación. Y sin embargo, tres de las revistas más importantes y de mayor alcance mundial sobre la temática, cultura digital, algoritmos y datos, en los últimos años, tienen en común que en su título está la sociedad. Ninguna de ellas hace referencia directa a la comunicación, aunque dos de las revistas estén editadas en realidad y fundadas por personas que están en departamentos de comunicación. Hay conceptos que perduran, que resisten. Sociedad parece ser uno de ellos, comunicación, no tanto. Y aquí hay otro problema. Yo tuve la extraña oportunidad de comenzar mi carrera como investigador con un objeto de investigación emergente y del que no se había escrito todavía mucho. Es decir, construí mi carrera al mismo tiempo que el objeto se estaba construyendo como tal. Y eso me permitió ver como la evolución del objeto, la evolución sobre las narrativas del objeto, la evolución sobre la investigación del objeto y una de las cosas que me he dado cuenta es que hay algo que llamo el síndrome de la novedad constante. Es decir, una reinvención de la rueda una y otra vez, por eso traigo colación a Sísifo, porque vemos la roca por primera vez como cuando ya ha sido rodada múltiples veces por la misma ladera y es la misma roca. De lo que se trata entonces es de llevarla más allá. Y esto tiene que ver entre otros problemas con la falta de acceso a recursos bibliográficos, la falta de actualización que muchas veces como profesores o profesoras no tenemos o simplemente porque es a través de la reproducción como en muchas ocasiones construimos las disciplinas. Hemos tenido que desarrollar una forma muy ensayística de generar conocimiento que a su vez se ve reflejado en los estilos de escritura que utilizamos y por supuesto en los estilos de pensamiento que utilizamos. En muchas ocasiones esta escritura es arrebolada, oscura y acaban siendo con patrones que son tan rígidos que no permiten la innovación y en muchos casos inhiben la creatividad y por lo tanto como la roca de Sísifo se vuelven lastres. Una anécdota muy rápido, en una revista mexicana de comunicación me rechazaron un artículo sin mandarlo a la dictaminación porque lo había escrito en primera persona y la persona que me lo rechazó me dijo algo así como es un artículo científico no un artículo de opinión. Fue como bueno. Ahora bien, estos problemas que se encuentran en el estudio particular de lo digital, estoy hablando únicamente de lo digital, no son disímiles a problemas que afectan también a la investigación de la comunicación en general. Entonces, la pregunta de donde parto para pensar colectivamente es la siguiente, ¿podríamos resolver algunos de estos problemas si en lugar de pensar a la comunicación como disciplina la pensáramos como indisciplina? Quizá alguno de ustedes haya hecho la conexión con el título de la charla que hace un guiño a este libro. En el 2019, Silvio Weisbord, argentino afincado en Washington desde hace más de 30 años y quien editó por varios años una de las revistas más importantes del campo, iba a decir a nivel internacional, pero en realidad es en Estados Unidos, es el Journal of Communication, publicó este libro con el título Comunicación una posdisciplina. Weisbord es además un fellow de la International Communication Association, o sea, es una persona que ha estado metida en los estudios de comunicación por muchos años y que ha estado en el centro también de las discusiones sobre lo que significa hacer comunicación. En este libro propone que la comunicación es una posdisciplina. No voy a entrar a discutir a fondo las ideas que presenta Weisbord en el texto y jamás me atrevería a hacerlo con Raúl Fuentes en la sala y a menos de 500 kilómetros, jamás me atrevería a hacer eso. Académicos como Raúl Fuentes o Carlos Vidales han dicho cosas más relevantes en un párrafo de las que yo podría decir durante cinco horas aquí en la charla y para muestra pues tenemos un botón. Este texto es apenas uno de los muchos textos que han publicado al respecto y le agradezco mucho a Raúl la generosidad con su tiempo y la charla que tuvimos el otro día porque fue muy, muy iluminadora. Me regañó un poco pero bueno, no podemos hacer ya mucho. Por cierto, Raúl había utilizado el concepto de posdisciplinar no como sustantivo años antes que Weisbord. Aunque en realidad el concepto de posdisciplina no es relevante para los puntos que voy a desarrollar a continuación. Weisbord es simplemente un punto de partida para lo que quiero compartir hoy y que se basa en una propuesta de investigación o para ser más precisos en una propuesta de orientación a la investigación y que en realidad creo que no es solo a la investigación. Weisbord apunta que la comunicación no es una disciplina en el sentido tradicional. lo que una a la comunicación es una arquitectura institucional no un canon. No tenemos un Durkheim o un Malinowski. La comunicación es una posdisciplina porque es fragmentada, porque es dispersa, porque no hay una definición consolidada de lo que es comunicación, existe una hiperespecialización y con la llegada de lo digital además hubo una revolución sin que haya necesariamente una reestructuración. En pocas palabras, Weisbord propone que aunque la comunicación no sea una disciplina al uso, su condición de posdisciplina no es un problema. Al contrario, quizá aceptemos, quizá aceptarnos así en lugar de debilitarnos nos está dando fuerza. Entonces, a diferencia de Weisbord o de Raúl Fuentes o de Carlos Vidales, estoy menos interesado en la pregunta sobre la comunicación como disciplina. En cambio, me emocionan mucho más las posibilidades que como colectivo agrupado bajo el manto de eso que llamamos comunicación, pudiéramos movilizar para la investigación, para la docencia, pero también para pensar las instituciones educativas e incluso para sentir la vida. Y aquí me robo de alguna forma la frase de los colombianos de vivir sabroso. La comunicación también podría servir para vivir sabroso, pero creo que me estoy adelantando un poco. Mi segundo punto de partida es uno más prosaico y menos especializado, pero que me resulta útil para construir mis argumentos. A los alumnos y las alumnas y les alumnes en la sala les recomiendo que no hagan esto en sus marcos teóricos porque los profesores los van a regañar. Entonces, no entraré ni remotamente a definir lo que es una comunicación. Quiero mostrarles en cambio tres definiciones sobre disciplina y ustedes perdonarán porque Paola me está viendo con ojos de colonizador por usar la Real Academia de la Lengua. La primera definición es de disciplina. Estoy particularmente interesado en estos elementos de las distintas definiciones. Combinando las definiciones podríamos suponer que la disciplina implica un orden, una guía, un control y una zona de actuación en un ámbito particular. Por lo tanto, y aquí está la segunda definición, disciplinar tiene que ver entre otras cosas con enseñar a alguien ese orden. Curiosamente, también remite a castigar, a imponer, a limitar. Y como ya sé que cuando uno está con académicos y académicas y uno habla de castigar y de disciplina, pues tenemos que dar a Foucault, se los pongo aquí en estéreo para que lo vean y luego lo olvidemos porque no lo vamos a usar hoy. Finalmente, hay una tercera definición que quiero traer a colación. La última definición es una muy sencilla pero efectiva. Alguien indisciplinade es alguien que no se sujeta a la disciplina de vida. Estas tres definiciones, junto con los puntos de Weisbord, me ayudan a construir las ideas que quiero compartir hoy. Hemos pasado muchos años reflexionando e intentando dar forma a la comunicación como disciplina. Escuchando ponencias en este encuentro, me di cuenta que pasamos mucho tiempo debatiendo cómo nuestros objetos de estudio responden a o se conectan con la disciplina de la comunicación. Y recuerden, Weisbord dice que hemos logrado consolidar la comunicación no a través de un canon, sino a través de encuentros, a través de departamentos, a través de revistas, etc. Ya vimos que disciplinar es de alguna forma limitar e imponer y también es azotar, por cierto. Ya nos sugirió Weisbord que no nos preocupemos por ello, porque la comunicación es una posdisciplina. Yo quiero llevarlo un poco más allá y de manera provocadora pensar si al menos por una hora pudiéramos pensar en las posibilidades de la comunicación como una indisciplina. Para ello necesito dos cosas de ustedes. Primero, que me escuchen sin pensar, ah no, yo no hago eso, o no, yo conozco a alguien que sí hace eso, o no, esto no es correcto. O que busquen argumentos para rebatirme desde la alusión a una coherencia disciplinar. No, 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 la comunicación sí es disciplina, porque Raúl Fuentes nos ha dicho que va, va, va. Por un momento los invito a un ejercicio de imaginación y a ver a dónde podemos llevarlo. No estoy criticando a la disciplina, mis motivos son más humildes y propositivos. Quiero reflexionar en voz alta y a manera de invitación a hacerlo colectivamente. Quiero poner sobre la mesa la pregunta sobre cómo podemos inyectar nuevos retos y energía a la comunicación abrazando su condición indisciplinada. Con ello, propongo una serie de parámetros que de alguna forma se conectan con una posible agenda de investigación. O sea, no es nada más venir y criticar, sino también estoy tratando de proponer algo que nos lleve hacia adelante. Esta es una nueva articulación de algo que he venido trabajando desde hace algunos años, colectivamente, con Ignacio Siles, con Paola Ricaurte y con muchas otras colegas de otras latitudes. Estamos proponiendo no tanto desde la comunicación sino desde la descolonización de saberes y sentires y regresaré a este punto más adelante. Entonces, si habláramos de una persona indisciplinada y todas y todos conocemos a alguien así, incluso a lo mejor nosotros mismos fuimos o seguimos siendo, pensaríamos en alguien que tiene una de estas características. Es desordenada, es imprevisible, le falta coherencia, no encaja, desafía a la autoridad y suele buscar cómplices. Supongamos por un momento y hagamos eso que hacen en el cine que es el suspension of disbelief, la suspensión de la incredulidad y transfiramos todas estas características no a una persona sino al quehacer académico de la comunicación. En cada punto intentaré transformar esto que se asume como problemático en algo útil como parte de una agenda productiva. Además, estirando un poco la metáfora de la indisciplina, podríamos decir que la indisciplina también proviene en muchas ocasiones de un trauma y quizá nuestro trauma originario sea el haber nacido bajo la sombra de unas disciplinas con mucha más coherencia interna. Entonces, revisemos cada uno de estos puntos. La comunicación como indisciplina es desordenada, los congresos de comunicación como este pueden ser útiles para ver ese desorden. Los grupos de trabajo o de investigación suelen agruparse o por temática, estudios de desinformación, por objeto de investigación, nuevas tecnologías, por marco teórico, economía política de la comunicación, por metodología, big data, etnografías de la comunicación, etcétera. Y si bien algunas ponencias podrían caber en varios grupos, algunas no caben en ninguno. No estoy diciendo que eso sea exclusivo de la comunicación, pero es más evidente que en otros congresos de otras disciplinas, por ejemplo, como la antropología. Si bien esto habla de la increíble flexibilidad de intereses en los estudios de comunicación, también hace que agruparnos como una disciplina sea difícil. La máxima de que quienes hemos estudiado comunicación nos graduamos como todólogas o todólogos, es algo que solemos enarbolar, a veces con vergüenza y a veces con orgullo. Esta flexibilidad, sin embargo, nos podría permitir, siendo indisciplinades, hacer conexiones con otras disciplinas, hacer conexiones que otras disciplinas no podrían hacer por tener que responder precisamente a un canon preciso. Nosotras, nosotros y nosotres podemos construir nuestra propia agenda. y una agenda indisciplinada no responde a canon alguna. Algo que se conecta con el segundo punto, somos imprevisibles, pero eso también nos da una libertad para sorprender y una sorprendente libertad. Voy a ponerles una serie de ejemplos de un proyectito que tengo desde hace algunos años y que he ido trabajando de manera muy orgánica. Quizá para ayudar a aclarar los puntos y que pueda servir como un ejemplo de aproximación indisciplinada. Y además que recurrí a este proyecto porque quería utilizar la pantallota que rara vez tenemos. Hace unos años, con un proyecto más de corte artístico, una parte de un hobby que tenía yo, comencé a tomar fotos de personas caminando por el centro de Sydney en Australia. Había una pared negra y la pared negra lo que hacía es que pudiera muy fácilmente, tomando fotos en blanco y negro, aislar a la persona. Entonces empecé a tomar fotos, todos los viernes me iba como de 3 a 6, que era cuando la gente salía de trabajar y caminaba rumbo al metro en esta zona de Sydney y tomé más de 100 fotos de personas caminando viendo a su celular. Me interesó mucho la repetición, la serialidad, me interesó mucho cómo las personas se posicionaban en el cuerpo de manera muy similar cuando iban caminando viendo la pantalla. Comencé a usar las imágenes para pensar sobre los cuerpos, sobre las tecnologías, sobre la movilidad, sobre lo que significa un mundo en donde las tecnologías son omnipresentes y construí un marco teórico y recalco la palabra, construí un marco teórico desde la fotografía artística y desde los estudios sobre la telefonía celular y acabé publicando este texto que es un ensayo visual en una revista de comunicación visual. Lo imprevisible, y acuérdense, estamos hablando de lo imprevisible, lo imprevisible fue que de un proyecto personal y sin pretensiones académicas, un hobby, surgiera un texto publicado y que en teoría al menos, uno nunca sabe, con así tendría que aceptarme si yo tuviera la oportunidad de aplicar para el SNI. Esto me lleva al siguiente punto, a la comunicación como disciplina le falta coherencia, pero desde la indisciplina esto hace que nos sobren oportunidades. La posible falta de coherencia es nuestra ventaja, una ventaja que perdemos cuando nos da vértigo disciplinar e intentamos siempre como cuando éramos niños y jugábamos a las tries, regresar a la base y tocarla, ¿no? Para que no, para protegernos. No solo los objetos de investigación se han movido rapidísimo, también las oportunidades laborales son otro ámbito de transformación de la disciplina. Todos estos puestos laborales para gente de comunicación no existían cuando yo estudié. Por cierto, este par de dispositivos van dedicadas a nuestros estudiantes y uno que parece causar tantos suspiros como críticas es el nuevo rol de los influencers. Vivimos en un mundo en el que un chavo como Lee Yaki que se dedica a probarse lápices labiales y hablar de los tonos, brillos y calidades y por supuesto a venderlos y hacer tratos con grandes compañías tiene 170 millones de seguidores. Ya sé, estoy hablando un poco es un acto de magia porque estoy hablando de los números de China que tiene una población mucho más grande que la de cualquier otro país. ¿Qué papel juega la comunicación en un mundo en el que tantas de nuestras certezas previas ya no existen? Si antes no teníamos un canon después de lo digital menos. Un mundo en el que las imágenes son construidas automáticamente por la inteligencia artificial usando solo texto. Este es un programa que tú le metes una palabra una palabra y te saca imágenes. Esta es, por supuesto, comunicación. ¿Cómo analizaría una persona encargada de semiótica una imagen así? O un mundo en el que un robot escribe un artículo periodístico y además nos reta a los humanos para sentirnos asustados y asustadas porque estamos leyendo la obra de un robot. O en un mundo en el que una aspiradora ya es una entidad que se comunica y que tiene agencia y autonomía en el mundo. La comunicación como disciplina busca todo el tiempo reconstituir sus límites. La comunicación como indisciplina no tiene límites y por eso propongo que podría hacerse mejores preguntas. La comunicación como disciplina es como seguir a un dictador benevolente al que tenemos que darle constante prebenda teórica y otorgarle una especie de diezmo epistemológico. En la comunicación como indisciplina nuestra identidad no es parte de nuestra argumentación. Avanzamos sin nombrarnos abriendo nuevas brechas que después pueden ser transitadas y cementadas y crecidas hacia otros rumbos. Los y las comunicólogas a veces no encajamos ni siquiera entre nosotros y entre nosotras mismas. Estos tres días escuché varias veces argumentos como la comunicación no me alcanzaba o tuve que explorar otras disciplinas. Como si leer autoras y autores de antropología filosofía o estudios de género fuera un engaño o un motivo de disculpa. Puede que no encajemos pero eso nos permite crear nuestra propia identidad. Me pregunto entonces y si en lugar de una identidad disciplinar pensáramos en la comunicación como una orientación de investigación como una epistemología hay casos que son muy inspiradores el feminismo el poshumanismo los estudios de ciencia y tecnología que por cierto su congreso mundial va a ser aquí en Puebla en diciembre si tienen oportunidad hablen con Claudia y no se lo pierdan. Las humanidades digitales etcétera. ¿Qué pasaría si en lugar de compararnos con la sociología la antropología o la psicología nos comparáramos con esta lista? ¿Cómo se movilizaría nuestro quehacer de investigación si nos liberáramos de las pretensiones científicas y nos centráramos en construir investigaciones cuyos aportes no requirieran una identidad disciplinar? Y aquí les cuento la segunda parte de la trayectoria de este proyectito del que empecé a hablarles. Después de publicar ese texto sobre las pantallas de los celulares ahí en Sidney se me quedó la cabeza de seguir la idea de la serialidad la acumulación y la contrastación como formas epistémicas de exploración visual. Me pareció que podían ser útiles para explorar temas mucho más profundos. Entonces con esta idea busqué un elemento que me llevara a imaginar visualmente temas como mucho más importantes y lo encontré con las curitas tiradas que se le caen a la gente de la piel en la calle. Así fue que comencé a tomar fotos de curitas tiradas en el piso de curitas ¿no? El curita la curita la curita. No voy a exponer el texto con detalle eso sería pues una ponencia en sí misma. Basta decir que esta exploración visual me llevó a reflexionar sobre el antropoceno a reflexionar sobre la tensión entre la fragilidad humana y su presencia constante que es de alguna forma un recordatorio de su rol en la transformación de la naturaleza. Y entonces escribí este texto para el que construí un marco teórico y otra vez recalco para el que construí un marco teórico utilizando la idea de rastros y dialogando con teorías de la geografía humana. En el texto al final propongo y cito presentado como un inventario las curitas se convierten en una escena cotidiana que se detona como un índice la tensión entre los cuerpos individuales y el poder colectivo como especie. La metáfora sugerida por estas curitas tiradas adquiere una dimensión distinta porque la mayoría de estas curitas están en el piso y parecen proteger las heridas de la tierra. Este texto fue publicado en una revista de geografía cultural. Finalmente la comunicación como indisciplina es irreverente y esto nos permite ser innovadoras e innovadores. Y pondré un ejemplo más que de alguna forma es la tercera parte o la tercera la continuación de estos dos proyectos de los que les hablé. En realidad hay muchos más he publicado más cosas pero aquí se puede ver un poco más la trayectoria. Al menos me sirve para la narrativa que quiero traer hoy a colación. Por supuesto con la llegada de la pandemia la evolución lógica en lugar de fotografiar curitas era fotografiar cubrebocas tiradas en la calle. De hecho esta la tomé ayer en el TEC aquí mismo cruzando de la biblioteca de donde está el campo de fútbol a la cafetería. Desde el inicio de la pandemia he fotografiado más de mil cubrebocas bocas tiradas en el piso de muchos lugares. Y como resultado de esta tercera parte de la experimentación está por publicarse un capítulo de corte más metodológico en un libro de antropología de los medios. Y para este texto el marco que construí y ya saben por dónde voy recalco construí fue desde la antropología visual y la idea de prácticas. Entonces más o menos el proyecto creció orgánicamente de esta manera. Primero un hobby artístico me llevó a pensar en qué me pedían las imágenes que hiciera con ellas y las imágenes me invitaron a usarlas para pensar. Una vez que me convencieron construí una narrativa que publiqué en una revista de comunicación pero eso no me bastó y tuve que seguir explorando el método esta vez con una intención de investigación. El resultado acabó siendo una exploración teórico-lúdica sobre lo post-humano en una revista de geografía cultural. Y finalmente un ejercicio más de esta exploración acabó construyéndose como una metodología antropológica pero además hay una cosa más las mil fotos de cubrebocas ahora se convirtieron en una exposición fotográfica artística entonces cerré el ciclo que empezó con un proyecto artístico y terminó con un proyecto artístico pasando por la geografía por la comunicación y por la antropología. Entonces ustedes se preguntarán ¿y la comunicación dónde está ahí? Está aquí lo que pasa es que es una comunicación indisciplinada y esto me lleva al punto final creo que el más importante y en el que me detendré un poco más. La comunicación indisciplinada desafía a la autoridad un punto que es tan relevante que me detendré incluso un poco más. La comunicación como indisciplina tiene que ser revolucionaria y desafiar a la autoridad y particularmente me referiré a tres formas de autoridad. La primera es la autoridad de la ciencia y quizá haya dos vertientes aquí y el panel anterior fue maravilloso porque abrió muchas perspectivas de hacia dónde movernos con esta idea. La ciencia es solamente una forma más de construcción del conocimiento no es la mejor no es la más sofisticada no es la única a lo mejor es la única que Conacyt evalúa pero no es la única y no debería serla. Y quizá haya dos vertientes aquí el de la política científica y el de la ciencia como política y no voy a detenerme en esto. Pero sí me voy a detener en la idea de que hay una forma correcta de hacer ciencia e incluso más que la idea de ciencia tendría que ser nuestro objetivo porque no el arte por ejemplo. Esto estructura desde cómo escribir artículos científicos nunca en primera persona porque se los van a rechazar hasta cómo leer qué autores leer cómo citar qué rankings utilizar para evaluar nuestro trabajo cómo evaluamos estudiantes cómo nos evalúan a nosotras y a nosotres como académicos y académicas. Una ciencia que como critican los estudios de ciencia y tecnología entre muchos otros problemas se ha construido con base en dicotomías. En comunicación tenemos una muy citada que proviene de Humberto Eco la de apocalípticos e integrados. El mayor drama de esta epistemología dicotómica es precisamente que han visibilizado que en la integración hay apocalipsis y en cada apocalipsis hay momentos de integración pero sobre todo que nos han negado la posibilidad de construir teorías más integradoras que den cuenta del caos de las continuidades de la diversidad y la multiplicidad de la imaginación y la creatividad. Teorías maleables y adaptables que puedan mejor reflejar lo que sucede en nuestras sociedades y nuestras sociedades por mucho que se piense en la polarización no son sociedades polarizadas. Y por supuesto esto tiene una conexión con las metodologías porque entonces las preguntas que generamos a partir de un pensamiento dicotómico es cuál es la diferencia entre el online y el offline y es una pregunta que no nos lleva a nada o cuál es la diferencia entre personal y masivo cuando un blogger tiene 170 millones de seguidores y a lo mejor una persona de medios tiene 10 seguidores en su Twitter. Y este pensamiento dicotómico nos lleva al problema que estamos intentando dialogar hoy o que estoy intentando yo dialogar con ustedes que es el de la definición de qué es la comunicación y qué no es comunicación. La autoridad científica como dije además proviene del norte y esta es una autoridad contra la que tendríamos que rebelarnos y lo dice alguien que vive en el norte bueno en el sur del norte. El pluriverso la acción la investigación acción participativa el feminismo interseccional latinoamericano los estudios de alteridad las mediaciones lo popular lo fronterizo lo descolonial y sobre todo lo indígena son aproximaciones que nos dan pistas importantes para poner en jaque esta idea. Aproximaciones que han surgido desde o crecido en Latinoamérica y que presentan una base que debemos recuperar para construir una indisciplina que nos represente. Esto no significa que también tengamos que reproducir acríticamente o dejar de actualizar a estos pensadores y estas pensadoras y sus conceptos. Si las autoridades son del sur también son autoridades. Estas tradiciones todas las que les mencioné y muchas más nos deben inspirar para desarrollar preguntas de investigación mucho más contundentes y coherentes con nuestras realidades que las que hemos tenido hasta ahora pero con aspiraciones también globales de diálogo. El llamado por supuesto no es a negar los grandes argumentos de Barbero, Canclini, Reguillo, Errol Fuentes, Navarro, etcétera pero tampoco a reproducirlos ciegamente. El reto que estas y estos intelectuales nos plantean y yo quiero pensar que es lo que quieren también de nosotros es a seguir respondiendo a nuestras realidades con más teoría, con más teorización que no sean propias pero que también puedan dialogar con lo ajeno. Que se construyan sobre un cimiento internacional pero que surjan de y respondan a lo local. Son las teorías aún por desarrollarse las que mejor pueden explicar los procesos de comunicación en nuestros países porque pueden situarlos histórica y culturalmente en nuestras realidades. Iba a citar a Boaventura de Santos y hablar de epistemologías del sur pero preferí traer a Rubén Blades quien dice lo mismo pero con mucho más ritmo. Lástima que no lo podemos escuchar. Y por lo tanto necesitamos seguir impulsando una comunicación desde el sur, una indisciplina que no sea propia, que sea nuestra. Durante mucho tiempo se habló de la necesidad de pensar global y actuar local. Ante la emergencia del cambio climático, el capitalismo de vigilancia, la polarización emperante en el mundo, creo que es un buen momento de invertir nuevamente en la máxima y empezar a pensar local y actuar global. Necesitamos recuperar los saberes y sentires que nos son propios y hacerlos dialogar con el mundo y hacerlos incidir en el mundo. Finalmente, es una especie, es una cosa rara ponerlo como una autoridad pero de alguna forma lo es, la autoridad de la inercia. Voy a intentar poner esto en términos de una ecuación. La inercia nos lleva constantemente a repetir una fórmula que podríamos expresar de esta forma. ¿Cómo X usa Y para comunicarse? En donde X puede ser estudiantes de la carrera, maestras de primaria, mujeres de colectivos indígenas y Y puede ser Facebook, WhatsApp, TikTok, el celular, etc. Detecto dos problemas con este tipo de preguntas. Por un lado, que siempre están conectadas con la comunicación como disciplina y por ello debemos gastar tiempo, energía y recursos intentando explicar cómo X y Y se posicionan o tienen relación con la comunicación. Ya sea haciendo cazar los hallazgos con un marco teórico predefinido o haciendo que los resultados digan algo sobre la comunicación. Pero el problema más grave de los estudios que utilizan esta ecuación es que limiten al alcance de las discusiones teóricas que pudieran surgir de los hallazgos. No nos llevan a preguntas más sofisticadas. Propongo, en cambio, alentar y poner en práctica una ecuación distinta que podría expresarse más o menos así. ¿Cómo Y usando X hace que Z suceda? Si se fijan, aquí hay dos movimientos importantes. Por un lado, parafrasando a Martín Barbero, usamos a la comunicación no como fin, sino como medio, como orientación. Esto nos permite construir marcos teóricos que sirvan para dar cuenta del objeto, no de la disciplina. Y el segundo movimiento importante es que añadimos un elemento más a la ecuación. En el libro, en el libro que les digo que muchas de las ideas están reflejadas ahí, es lo que yo llamo vitalidad. Y cada quien puede utilizar sus propios dispositivos heurísticos. La clave con esta ecuación es que nos obliga a teorizar Z. No podemos hacer una investigación sin teorizar Z. Y Z no nos es dado porque Z lo estamos encontrando en el campo. Entonces, eso nos lleva a tomarnos en serio los datos empíricos y construir con ellos teorías. Finalmente, la indisciplina busca, o suele buscar complicidades. Complicidades en forma de afectos, pero también complicidades en forma de colaboraciones, de búsquedas conjuntas, de exploraciones. Y este encuentro ha sido un maravilloso escaparate de complicidades, de solidaridades, de colectividades y de afectos, de la sororidad encarnada que da forma a una comunicación en clave femenino, empoderada, solidaria, afectiva, esperanzadora, situada, encarnada, a una indisciplina metodológica que explora otros mundos al mismo tiempo que los va construyendo, sin miedo a salirse del canon, de un canon que es además inexistente. O una indisciplina que se expresa como tal y que nos interpela a hacer más, a desacademizarnos, como dijo José, a desuniversalizar el conocimiento y los sentires, a tomarnos en serio el reto de convertirnos en pluriversidades en lugar de universidades, pero sobre todo actuar en el mundo, a mejorarlo, a luchar por un mundo más justo, más inclusivo y donde quepamos todas, todos y todes. La maestra Itzel Sánchez ayer habló de una necesidad de la indisciplina y me encantó escucharla. Parafraseando al antiguo subcomandante Marcos, la indisciplina ya no es una demanda, es una exigencia. Y hay dos tareas pendientes aquí, por un lado, traspasar las barreras disciplinares, más que desde una interdisciplinaridad o una multidisciplinaridad, desde una antidisciplinaridad, como diría Jonathan Stern. Y por otro lado, el expandir el desarrollo teórico regional, no sólo a través de publicaciones, en abierto, de congresos, sino también desde trabajos comparativos, colaborativos e innovadores. Y para ello, pues esta es la agenda que propongo en el libro y si les interesa, pues ya le pueden echar un ojo ahí. Voy a terminar ya con lo siguiente, que es en realidad el inicio de lo que espero sea una conversación. En el 2017, en el Congreso del IMCR, en Cartagena, y muchos de ustedes estaban ahí, yo los vi y las vi, Omar Rincón dio una charla, un investigador colombiano, dio una charla titulada Mutaciones Bastardas de la Comunicación, en la que, por supuesto, defendía el pensamiento latinoamericano en comunicación, presentándoselo, en muchos casos, a colegas que venían de Europa, de Estados Unidos, de Asia y de África. Si les interesa la charla, está en YouTube y aquí está el enlace. Rincón mencionó a Jesús Martín Barbero como una figura central, pero presentó una serie de nombres de algo que se asemejaría al canon latinoamericano de la comunicación. Esta es una captura de pantalla de tres que voy a presentar, de su presentación y que además está en YouTube, así que la pueden ver cuando quieran. Mencionó a todos estos grandes investigadores e investigadoras. Todos estos nombres de maestros y maestras, pioneros y pioneras, que han hecho una contribución fundamental a la comunicación y no sólo a la comunicación, sino a las ciencias sociales y a otras disciplinas. Esta es la tercera lista de nombres y después, aunque ya no les puso en una diapositiva, siguió nombrando personas, Clemencia Rodríguez, Carlos Escolari, Amparo Marroquín y muchas figuras más. Yo creo que Omar estaría contento con lo que voy a hacer a continuación y voy a remezclar su propuesta. En lugar de hablar de nombres que dan forma a la comunicación como disciplina, voy a terminar mi presentación presentando algunos nombres que para mí son la vanguardia de la comunicación como indisciplina. Desde Brasil, Fernanda Bruno hablando de vigilancia y políticas de la mirada. Rafael Groman también desde Brasil hablando de plataformización y cooperativismo. Sebastián Lejude hablando de datos, extractivismo y descolonialidad. Arturo Arraigada desde Chile hablando de nuevas formas de creación cultural. Natalia Orrego que aunque es antropóloga habla de las infraestructuras de comunicación, particularmente desde el 5G. Paola Ricarte que habla de activismo, feminismo, algoritmos y datos. Ignacio Siles que está desarrollando una teoría latinoamericana del algoritmo. Andrés Lombana que habla de la gobernanza de datos comunitarios. Roemí Lugo que está pensando en la discapacidad. Doris Milda que además de su producción académica también nos muestra formas emergentes de liderazgo. Mora Matassi con sus propuestas sobre los medios sociales o Claudia Magallanes desde la descolonización y el trabajo con pueblos originarios. El futuro de la disciplina porque existen estas maravillosas personas indisciplinadas está asegurado. Gracias. Muchas gracias Edgar. Pues espero y estoy casi segura que esta gran expectativa con la que yo te presionaba de broma sin duda se ha cumplido. Te agradecemos muchísimo pues esta provocación porque al final de cuentas creo que es una provocación como tú dices para pensarnos como indisciplinas y justo reconociendo que mucho de esto que Edgar nos compartió pues es también lo que ya se está haciendo que es justo con lo que cierra. Estas propuestas indisciplinares que reconocemos en los trabajos de muchas, muchos que nos acompañan aquí y que los conocemos porque estamos conectados precisamente en estas redes del sur que nos han permitido fortalecer también el trabajo nos hace pensar en que esta propuesta de orientación me agradó mucho que añadieras esta idea de orientación a la investigación nos saca de estas autoridades científicas del norte y de las inercias que así como tú las dijiste son inspiradoras pero que ya en lo cotidiano ya en lo práctico lo que tenemos que enfrentar en el día a día de repente se nos pueden perder se nos pueden olvidar y en esta inercia regresamos a reproducirlas a repetirlas entonces bueno creo que esta provocación no nada más es a nivel del pensamiento de lo que nos hace pensar discutir imaginar sino también nos coloca frente al reto de en el día a día recordarlas y no reproducirlas en estas prácticas que es donde se materializan muchas de estas autoridades de estas prácticas que vienen de estas hegemonías que tú mencionas y bueno yo le prometí que iba a hablar mucho para que no hubiera por ahí preguntas pero voy a romper voy a ser muy indisciplinada con esa promesa que le hice y voy a abrir el micrófono primero con una pregunta que nos llegó a través de las redes en lo que damos tiempo a que también se animen esta pregunta bueno este comentario de Enrique Frase que nos hace a través de las redes nos comenta bueno pues muy interesante tu charla y dice que un aspecto que le llama la atención en estas nuevas agendas de investigación es que están siendo abordadas en mayor medida desde la comunicación justo por su carácter indisciplinar y que sin embargo en el diálogo con otras disciplinas estos objetos los objetos que plantea esta orientación indisciplinar son desestimados o simplemente rechazados entonces lo que él pregunta es cómo entablar puentes con esas disciplinas un poco pensando en esta idea del no encaja que nos compartiste gracias por la pregunta yo no he visto y aquí voy a decir algo que ya no está ni Rodrigo ni Gaby de comunicación y sociedad pero me gustaría que estuvieran aquí para que me ayudaran con esta respuesta yo no he visto ningún texto bien construido bien fundamentado más allá desde donde se construya y que proponga que sea rechazado solamente porque no se aplica a un determinado ámbito es cierto te pueden rechazar porque dicen oye esto no es esto es una revista de comunicación o de semiótica y tú estás hablando de Big Data pues no es el lugar adecuado para hablar de eso hay una orientación de la revista pero nunca me ha pasado que un texto que parezca digamos experimental o loco se ha rechazado porque porque no es parte de un discurso desdisciplinar siempre y cuando esté bien construido por eso les digo y por eso insistí tanto en la idea de construir marcos teóricos para eso se requiere pues leer mucho se requiere hacer conexiones muy profundas se requiere estar como siempre ejercitando el músculo teórico y a veces pues no tenemos el tiempo tenemos que dar 20 clases y tenemos familias y tenemos una vida entonces no podemos estar todo el tiempo a la vanguardia pero ya les digo yo no creo que haya un rechazo necesariamente que no surja de la falta de consistencia de un texto al interior del texto un texto tiene que sostenerse siempre por sí mismo muchas gracias no sé si acá en el público hay preguntas si creo que por allá marco flores de la universidad de montemorelo edgar de verdad felicitaciones para nosotros un placer que estemos hablando en un mismo idioma realmente que que gusto que con base en las reflexiones metodológicas que hemos hecho esta mañana en función de lo que acabas de comunicarnos pues entonces podamos ver la comunicación no como un fin ni como algo recalcitrante o centrado o situado como tal sino como ese carril por el cual se desplaza un vagón que con mucho gusto puede ir disciplina tras disciplina viendo como indisciplinadamente podemos dar respuesta a nuestras necesidades sociales el hecho de que nosotros estemos aquí esta mañana y que nuestros jóvenes estén escuchando que hay manera de hacer ciencia lejos de aquel positivismo recalcitrante en el cual hemos estado sumidos académicamente durante tantos años de más de 350 años con un método científico prestado de las ciencias naturales hacia las ciencias sociales es un gran logro así que te felicito y muchísimas gracias de verdad porque esta visión es el futuro de nuestra comunicación a nivel mundial muchísimas gracias por eso muchas gracias por el comentario no sé si alguien más tenga alguna pregunta acá en la audiencia adelante gracias Gabriel Pérez de la autónoma de Coahuila me he enganchado en la provocación Edgar y me he trepado a este tren en un vagón muy particular que se llama identidad no lo puedo evitar ahí me sitúo bueno los relatos fundacionales de la disciplina nos hablan de esta separación de la sociología de que partimos de acá y muchas veces me he imaginado este nosotros este colectivo que nos estamos construyendo como un adolescente que se está revelando constantemente que tiene que 150 180 años no sé revelándose contra este punto de origen en la construcción de su propia identidad en la construcción de su propio ser lo que nos has planteado y que te agradezco que lo hayas hecho con esta claridad y con esta forma tan vamos divertida tan profundamente entretenida y no sabes de veras en la bocanada de aire fresco que esto es al menos para mí nos plantea entonces estos puntos a partir de los cuales nos planteas esta otra forma entonces de construirnos por un momento temí que nos pudiéramos quedar atorados como los eternos adolescentes revelándonos constantemente y que eso se pudiera constituir entonces en nuestra ontología como disciplina y luego ¿y cuál sería el problema? es decir ¿qué problema habría en que tal cosa ocurriera? y fue lo que me respondí entonces no sé si esto te detone algún comentario alguna respuesta en términos de todo este chorro que me acabo de echar que es básicamente una catarsis para acomodar todo lo que esté escuchado en este momento entonces Rodrigo perdón Edgar muchas gracias muchas gracias por este planteamiento y por esta invitación a imaginarnos de esta otra forma gracias gracias Gabriel gracias a Edgar Gómez por esta excelente disertación me gusta mucho la sensibilidad con la que nos expone estos escenarios y sobre todo porque yo veo también una cuestión que hace falta mucho que es la conexión con el arte la conexión con aquellas otras arenas de sentido que no están suficientemente exploradas o sobre todo para conectar eso global con lo local y lo local con lo global y que muchos de los discursos están muy situados desde unas lógicas determinadas y yo creo que en esa libertad a la que se apela me gustaría me gustaría que abundaras un poquito más en esta cuestión de la recuperación del objeto y no tanto de la disciplina en sí misma sino por aquello de este tipo de motivos y de intenciones con las que tú recuperas y recoges esta cuestión que para mí nunca se me había ocurrido que es fotografiar tantos rastros tantas huellas humanas tantas fragilidades ¿cómo se conectan todo esto para descubrir nuevas fortalezas? Sobre todo para atender nuevas necesidades en salud colectiva en salud mental en otras cuestiones que también se requieren incluso a partir de todo este pues ¿qué podemos decir? Interpelación digital Gracias por la pregunta para mí mi mayor aspiración como académico es volverme artista o sea mi sueño sería hacer arte porque el arte creo yo o es mi muy particular punto de vista es la síntesis más poderosa que he conocido yo de pensamiento crítico de pensamiento profundo de reflexión lectura y síntesis y además de acción ayer nos hablaron Itzel cuando hablaba Itzel era como yo quiero hacer eso ahí es donde tendríamos que apuntar todos y todas y todes pero hacer arte no es fácil es decir hay que leer mucho hay que construir marcos teóricos y demás y les quise poner ese ejemplo en lugar de traerles investigaciones más tradicionales sobre tecnologías y demás que a lo mejor es la parte de mi trabajo que se conoce más quise traerles esto para mostrarles que se puede que las revistas te publican que las revistas se interesan por estas nuevas aproximaciones y no y no es desde una posición disciplinar lo lo publico en una cosa de geografía porque uno de los conceptos claves que encontré para que me sirvió a mí fue de geografía entonces dije bueno pues voy a voy a intentar dialogar con quien está trabajando este concepto el concepto de rastros y a partir de ahí entonces es como a veces pienso que la comunicación tendría que ser como una API que se conecta con distintas formas que es capaz de conectarse y extraer no voy a utilizar la palabra extraer pero de dialogar con distintos saberes y distintas formas el arte lo hace y el arte nunca se pregunta qué es arte el arte es arte porque se reconoce como tal y claramente hay instituciones y hay catálogos y hay curadores y hay curadoras y demás es decir hay un mundo institucional del arte pero el arte es reconocible no porque sea nombrado arte aunque bueno habrá quien diga que sí sino porque te hace sentir algo te moviliza y yo aspiro al menos en mi propia práctica como investigador de la comunicación y de la información hacer eso a movilizar más allá de otra cosa pues primero que nada gracias por la conferencia soy Jair García estudio LAED y mi pregunta es cuál sería el papel de la comunicación ante los nuevos planteamientos que trae consigo el poshumanismo perdón lo puedes repetir es que no te escuché ah sí la pregunta es cuál sería el papel de la comunicación ante los nuevos planteamientos que trae consigo el poshumanismo la primera pregunta que yo te regresaría es cómo entendemos la comunicación en el mundo en una aproximación post-humana porque ahí inmediatamente dejamos de pensar en comunicación en el estricto sentido de humanos ¿no? hay procesos de semiosis que no tienen que ver y no pasan por lo humano los árboles la marea el viento la luz y se está trabajando desde esa perspectiva la pregunta no es qué es lo que puede la comunicación aportar al poshumanismo sino qué es lo que puede el poshumanismo enseñarnos a la comunicación creo yo entonces es revertir la pregunta Edgar hola por acá acá estamos Edgar un poco continuando en la enganche en la provocación como decía Gabriel yo creo que nos vamos a ver a la salida ¿no? hay varios para platicar contigo y sobre todo continuar con este enganche pero me hacías pensar un poco en esta visión metafórica de llevar la comunicación al circuito del arte ¿qué pasó en el arte? de pronto teníamos nuestros circuitos establecidos se trabajó mucho tiempo por consolidarlo como decías en tener curadores tener instituciones circuitos formales en los cuales y en ese momento surgen los circuitos alternativos precisamente para no caer en el enganche con el circuito tradicional y hoy estamos en los contracircuitos ¿no? gente que no quiere pertenecer en los circuitos gente que está haciendo arte efímero gente que no le interesa incluso dejar memoria de lo que está pasando sin embargo en el fondo todo el tiempo está la discusión de cómo romper el canon en nuestro caso cómo romper con los padres fundadores cómo romper con la metodología cómo romper con la manera como hemos estado construyendo y la pregunta central nuevamente es ¿quién está pensando en el arte? o en nosotros ¿quién está pensando en la comunicación como debimos haberla hecho? entonces yo no sé si también parte de tu provocación por eso ya no sé ni siquiera si es una pregunta o más bien un comentario lo que voy a hacer es si tenemos que realmente más bien volvernos enganchar con la pregunta que nos movía a nosotros cuando llegamos aquí a tratar de investigar ¿qué es nuevamente la comunicación? ¿no? es un repensarnos sin estar pensando en el circuito sin estar pensando en la metodología sin estar pensando en esto y que quizá ahí vendría para mí tu desafío el que me sueltas volver a plantearme la pregunta inicial para volver a reformularla con la inocencia con la que llegamos precisamente al campo por primera vez yo creo que gracias por la pregunta Jorge yo creo que la respuesta o el inicio de la respuesta es algo que estamos haciendo con Paola y con Ignacio acabamos de publicar un texto en la revista Popular Communication en donde lo que hacemos es plantear ¿qué pasaría si hacemos dialogar a los estudios clásicos de comunicación popular en América Latina con los estudios de vanguardia de los critical data stories ¿no? o sea ¿qué pasaría si todo esto que se está generando sobre los datos y el poder de los datos y los algoritmos los interpeláramos a través del concepto de lo popular latinoamericano es un ejercicio es apenas un ejercicio pero es un ejercicio que nos obliga no solo a criticar a los estudios críticos de algoritmos sino también a criticar a los estudios populares desde Latinoamérica porque ninguno de los dos nos alcanza para explicar lo que queremos explicar entonces es en ese momento el otro ayer lo explicaba con las fisuras donde lo teórico no encaja perfectamente en lugar de hacerlo encajar una práctica que es más o menos común ¿por qué no intentar llevarlo más allá? es decir Martín Barbero yo creo que estaría feliz de que alguien utilizara su teoría y la desestructurara y le quitara pedazos que no sirven y la hiciera moverse hacia otros lados no podemos seguir pensando que los padres y las madres fundadoras están ahí como como unos obeliscos nada más para rendirles pleitesía yo creo que ellos y ellas nos piden que que haya nuevos Martínez Barberos que haya nuevos este Raúl Fuentes que haya por eso terminé la presentación mostrando quienes están haciendo eso quienes están no rompiendo no no diciendo yo renuncio al contrario adorando y queriendo tanto y comprometiéndose tanto con la comunicación que la movilizan hacia un territorio donde no ha sido todavía movilizada y eso es lo que nos hace crecer entonces son los grafiteros en tu en tu en tu metáfora esta gente que tienen todas mis admiraciones son los grafiteros y solamente puse los que están y las que están en América Latina no hablé de todos los latinoamericanos que están en Europa o en Estados Unidos etcétera que sería otro otro grupo hola Edgar que tal Josuel Hugo mucho gusto te leímos en el posgrado con la doctora Karina Bárcenas mucho y es un gusto hoy tener esta bocanada que nos das epistemológica esta semana como sabemos Carlos Slim se manifestó respecto a la tesis me parece una postura entendible de una lógica instrumental apelando a que mencione a que los chicos y chicas ya no hagan tesis que salgan y se inserten en el mercado laboral consigan chamba y está pugnando a través de diversas instituciones y cabellos porque se flexibilicen los trámites creo que es la libertad que cada sujeto y sujeta tiene una posibilidad un diplomado pagar hay varias opciones pero vemos románticos de la tesis que transmitimos a alumnas y alumnos que hay entusiasmo que pueda haber un aporte que pueda haber innovación y la bocanada que nos das creo que es muy significativa porque muchos y muchas de ellas se decepcionan porque algo en su cotidianidad que querían explicar regresan y les dicen no eso no está en este marco teórico no está en este paradigma yo me llevo de esta charla conferencia la posibilidad de mostrar otros horizontes posibles pero más allá de eso me interesa escucharte más a ti que a Carlos Slim en este tema que dominas creo que más tú ¿qué posición tienes ante el que nuestros y nuestras jóvenes y jóvenes hagan tesis Edgar? ¿los motivaría o no los motivaría? ¿se es ya de modé? ¿qué retos tenemos como asesores y asesoras también quienes nos dedicamos a este truculento pero sublime mundo de la investigación? Gracias Edgar Voy a aprovechar para sumar una pregunta que nos hacen también en redes todavía mucho más terrenal y bueno no sé si tú tengas los elementos para podernos aconsejar algo que creo es un poco lo que piden de cómo sugerir enfrentar estas situaciones donde justo es tu autoridad académica entiéndanse comités profesores y demás te dicen pues que eso que estás proponiendo ese camino que estás proponiendo no tiene este rigor que se exige desde la academia aquí la primera responsabilidad es de nosotros y nosotras los que ya pasamos el umbral ya los viejos y viejas que ya estamos del otro lado primero que yo creo que hay dos formas de hacer esto o uno viene y dice les voy a decir como un pontífice la palabra y ustedes tienen que seguir y admirar o les puedo decir no soy yo es un movimiento es colectivo hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes nosotros podemos hacer cosas locas porque ya tenemos el tenure porque ya tenemos una trayectoria y demás somos privilegiados y privilegiadas pero precisamente porque somos privilegiados y privilegiadas nuestra primera responsabilidad como profesores y profesoras es abrir los espacios para que las personas que vienen abajo tengan las mismas posibilidades y no siempre es posible y luego la otra responsabilidad no es nuestra sino de nuestros estudiantes y es exigirnos es ponernos en jaque es hacernos que les que les ayudemos más ¿no? y la relación de poder entre estudiantes y profesores y profesoras no siempre es fácil sobre todo dentro de un marco institucional y contestando a la pregunta de la tesis levante la mano los investigadores e investigadores que están en esta sala que hayan publicado textos académicos ¿cuántas personas de ustedes han citado una tesis de licenciatura o de maestría en sus textos? pues ahí está la utilidad ¿no? o sea realmente se está generando conocimiento realmente se está empujando colectivamente y la tesis es un instrumento ahora bien no es el único y a lo mejor podríamos abrir la posibilidad de pensar otras formas de construcción del conocimiento que no sean una tesis la tesis es un buen vehículo para practicar ser investigadora e investigadora pero hay otras formas hay otras cosas entonces por ejemplo una de las cosas que yo hago con mis estudiantes es su trabajo final pueden entregarlo como un ensayo como un producto cultural un video un tiktok o lo que sea depende de ellos y de ellas de cómo quieran presentar su conocimiento porque creo que el vehículo de presentación del conocimiento forma parte del conocimiento en sí mismo hola qué tal Edgar Gabriel Hernández de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla yo te quiero agradecer no sólo la provocación sino la insolencia creo que van juntas la indisciplina con la insolencia y otra cosa que te quiero decir es que es bueno ser el último porque generalmente eres el primero muchas felicidades por esa conferencia muy bien hecho porque no sólo nos provocaste sino creo que despertaste a nuestros estudiantes y eso es muy bueno muchas felicidades creo que la transdisciplina la interdisciplina toman otra perspectiva vista de estas maneras así que creo que es una invitación muy buena a través de todo el recorrido que nos diste no sólo de desde los tapabocas las curitas etcétera sino desde dónde estamos o podemos pararnos en diferentes maneras fuera del cuadrito así que eso que decías dejando el positivismo dejando los márgenes y deconstruyendo los procesos que ya tenemos y construyéndolos de nuevo podemos aportar mucho a la comunicación así que muchísimas gracias por tu despertar iba a decir si ya saben cómo me empoco para qué me invitan pero no me invitaron les caí aquí y pues ya no me van a volver a invitar creo yo estoy volteando a ver a Dori a ver si me va a volver a invitar alguna vez hola muy buenas tardes ya ya son tardes Rebeca de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí más que hacer la pregunta porque la pregunta ya fue respondida precisamente anteriormente quisiera compartir mi experiencia y sobre todo por el chico que comentó de los estudios poshumanistas actualmente en mis estudios de posgrado yo estoy llevando una investigación acerca de recuperar la visión ecológica de McLuhan para hilarla con los estudios poshumanistas pero definitivamente tuve que ser subversiva respecto a ello porque las líneas de investigación de mi doctorado no encajaban con mi investigación entonces de cierta manera la rebeldía que te da el hecho de defender tu visión te da una perspectiva más amplia de lo que se puede hacer y definitivamente no casarnos o no ser cerrados con la versión de que comunicación solamente tiene estos marcos que si bien son recuperables como por ejemplo la visión de McLuhan no son totalmente cerrados siempre están abiertos siempre hay una recursividad del conocimiento muchísimas gracias fue muy refrescante y pues bueno me llevo esa tranquilidad de ser subversiva no dejen no dejen de ser subversivos y subversivas nunca hola gracias aquí Fernanda López también de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla muchas gracias por estas palabras porque desde la mirada de una estudiante de licenciatura que está haciendo la tesis realmente esto es muy refrescante una bocanada de aire para quienes venimos con una estructura de ideas al momento de plasmarla en todas las partes de la tesis creo que se nos está escapando un punto importante pero que va a ayudar mucho a esta onda de salirnos de las disciplinas y es que chicos grandes todos los que estamos aquí presentes estamos buscando esta forma de adaptar la comunicación a otras áreas y no encuadrarnos en una sola perspectiva pero final de cuentas también la intención de estar aquí de todas estas pláticas y de toda esta revolución de ideas es poder presentarle a la sociedad prácticas en donde se refleje mejor la comunicación no nada más que se queden estas ideas aquí entre nosotros que conocemos de la comunicación y estamos leyendo y se está tratando de hacer nuevas teorías sino también plasmar esa onda todo ese conocimiento a la práctica a nuestra sociedad entonces mi pregunta quizá un poco básica es ¿cómo podríamos bajar esta indisciplina de la comunicación a las prácticas más cotidianas de nuestro día a día? esa sería mi pregunta yo creo que la mejor respuesta que hay para eso estuvo hoy en la mañana estuvo ayer estuvo en el panel o sea la respuesta ya las ya las han dado sobre todo de las mujeres de la comunicación que nos han dicho pues tenemos que atender al territorio atender al lenguaje tenemos que crear metodologías horizontales tenemos que ser indisciplinadas tenemos que conectar con nuevas formas de conocimiento tenemos que romper con cánones establecidos que tienen también institucionalidades de poder ya lo dijo Paola ya lo dijo Itzel ya lo dijo Claudia ya lo dijeron ahí está la respuesta entonces mi respuesta a ti es hay que leerlas hay que hay que dialogar con ellas hay que hay que aprender de ellas porque nos están ya dando pistas muy importantes de cómo podemos hacer eso no sé si hay alguna otra si no bueno pues creo que nos has dejado a todos pues con esta gran 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 provocación creo que hoy las mesas van a estar bastante interesantes después de este empuje que nos ha dado Edgar y que como decía al inicio creo que cierra de manera magnífica pero a la vez lo abre el diálogo que fue el propósito de este encuentro donde colocamos la alteridad como un principio de estas conversaciones que queríamos que unieran tanto las conferencias como los paneles y donde justo nos planteábamos qué posibilidades había en estos entornos y plataformas digitales que como bien dijo Edgar es desde donde él parte pero que son aplicables a pues todo lo que nosotros estamos tratando de generar como conocimiento que nos permita comprender esto que Susana perdón que Susana decía que era la generación de sentido entonces creo que como digo hoy van a estar muy interesantes los paneles vamos a ver cómo se ponen estos indisciplinados cuando lleguen a sus grupos de trabajo y bueno pues tengo que decirlo Edgar fuiste el mejor yo nada más iba pasando que nos pudo ocurrir en este encuentro gracias de verdad por aceptar estar en este cierre y bueno pues damos paso a lo protocolario que es muy disciplinado pero que también nos permite este reconocimiento si vamos a cerrar algo sobre indisciplina con algo muy disciplinado ni modo es lo que hay a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla le entregamos este reconocimiento a Edgar Gómez Cruz por una brillante conferencia muchas gracias por estar acá muchas gracias a todas y todos también por las interesantísimas preguntas que detonan otro tipo de reflexiones y por la posibilidad de compartir y bueno